¿Estás listo para tu primera fiesta elegante de Año Nuevo, Caillou? ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Hey! ¡Caillou! ¡Por aquí! Ok, Caillou. ¡Disfruta! ¡Ja! ¡Te estábamos esperando! ¿Puedes creer que tienen una fuente adentro? ¡Guau! ¡Mi mamá nos dio monedas para pedir deseos! ¡Tengo que pensar en un buen deseo! ¡Deseo tener una casa en un árbol! ¡Ah! ¡Deseo tener el récord mundial de la burbuja de chicle más grande de la bolita del mundo! ¡No! ¡Yo deseo... ¡Yo! ¡Oh! ¡Yo deseo que... ¡Deseo que veamos los fuegos artificiales a la medianoche! ¡Oh! ¡Ese fue uno bueno, Caillou! No sé. Falta mucho para la medianoche. ¡Vamos, Leo! ¡Podemos hacerlo! Si trabajamos juntos, lo podemos lograr. ¡Arriba, equipo! ¡Ya sé! ¡Bailar! ¡Eso nos mantendrá despiertos! ¡Eso fue divertido! Pero no creo que mi plan haya funcionado. Estoy más cansada que cuando empezamos. ¿Saben lo que siempre me da mucha energía? ¿Qué? Bueno, sabe delicioso. Mi mamá no me deja comerlo antes de mis vegetales. Y ahí hay toda una mesa llena de esta cosa. ¡Postre! Pero papi dice que no se supone que comamos dulces tan tarde. ¡Shh! ¡Es una ocasión especial! ¡Señor! ¡Ah! ¡Shh! Juguemos las escondidas. Te toca. ¡Listoso enojo! ¡Allá voy! Nunca me va a encontrar. ¡Ayú! No. Tengo que ver los juegos. ¡Aquí estás, Caillou! ¡Vamos! ¡Es hora de contar! ¡Ya casi estamos, Caillou! ¡Ya casi es un año nuevo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aquí estás, Caillou! Bien niños, ya saben, todos los años la escuela produce un evento para celebrar las fiestas. Este mes vamos a organizar un espectáculo para aprender acerca de las diferentes tradiciones. Pero ya sabemos de la Navidad. Sí, Caillou. Pero no todo el mundo celebra Navidad. Hay muchas otras festividades de invierno como Hanukkah y Kwanzaa. Llévense estos guiones a casa y léanlos con sus padres. ¡No puedo creer que Hanukkah estará en el show! Hanukkah, ¿es hora de lo que habla la señorita Martín? ¡Sí! ¡Mira! La estrella de David es un símbolo del judaísmo. Hanukkah se celebra alrededor de Navidad. Pero en vez de recibir regalos un día, los recibimos por ocho. ¡Ocho días de regalos! ¡Guau! Papi, papi, ¿sabías que hay otras celebraciones además de Navidad? ¡Tendremos un espectáculo en la escuela! ¡Emocionante! Hay festividades tan distintas en el mundo. Hey, ¿por qué no aprendemos de estas fiestas y prácticas para el show? ¡Sí! El primer día de Hanukkah, los judíos encienden una vela y luego otra cada día hasta que hay ocho. Eso es porque cuando los judíos derrocaron a su rey malo, solo tenían aceite para encender su menorá por una noche. Pero duró ocho noches enteras. ¿Ocho noches? ¿Cómo? ¡Fue un milagro! Por eso a veces decimos a Hanukkah, el festival de las luces. Papi, ¿podemos tener ocho días de regalos en vez de uno? Sabes, Caillou, hay más que regalos en estas fiestas. Lo que todas estas fiestas tienen en común es que celebran el amor, la bondad y tener a tus amigos y familiares cerca. Pero los regalos están bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya casi es la hora. Sean valientes, háganlo bien y, lo más importante... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡A divertirse!!! Juan se empezó en 1966 Celebra las primeras cosechas de la temporada Y es celebrado por personas con herencia africana Cantamos y bailamos y damos regalos Y encendemos las velas en el quinara El Festival Dong Ji tiene lugar el día más corto del año Todos los días venideros serán más largos Y traerán más energía positiva ¡Oh! Y también comemos un postre especial Hecho de arroz llamado Tang Yuan ¡Yam! En Hanukkah encendemos una vela cada noche Durante ocho noches y nos damos regalos También cantamos y jugamos con juguetes antiguos como ¡Tradeles! En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús Nos damos regalos y agradecemos por nuestros amigos y familiares Las festividades nos unen a todos Familiares, amigos y aquellos que necesitan una mano amiga Y aunque no todo el mundo celebra las mismas festividades Hay muchas cosas que todos tenemos en común Todas nuestras celebraciones son sobre la bondad y el amor y la amistad y los... ¡Regalos! ¡Gracias! 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 Era nochebuena Y Caillou soñaba con todos los increíbles juguetes Que recibiría el día de Navidad ¡Hey! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, Gilbert? ¡Hey! ¡Mira! ¡Es Santa! ¡Vamos, Gilbert! Caillou se vistió con ropa de invierno y salió a la nieve. ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Santa! ¡Hola, Caillou! ¡Guau! ¿Sabes mi nombre? ¡Ese es mi gato, Gilbert! ¿Viniste a traerme mis regalos? ¡Exactamente por eso estoy aquí, pero me he topado con un pequeño problema. ¡El pobre Rudolph se olvidó de traer su bufanda y ahora tiene un resfriado! ¡Sin la nariz de Rudolph, no puedo ver por dónde voy! ¡Oh! ¡A estas alturas nadie va a recibir sus regalos! ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Toma, Rudolph! ¡Puedes usar mi bufanda! ¡Abuela me la tejió y es muy bonita y caliente! ¡Ey! ¡Me da risa! ¡Creo que tengo una idea! ¡Tal vez tú y Gilbert me pueden ayudar a llevar los regalos! ¿En serio? ¡Eso sería genial! ¡Bien! Solo dame un minuto. Falta una cosa. Aquí tienes, Gilbert. Ahora puedes iluminarnos el camino. ¡Bien, Caillou! ¡Todos a bordo! ¡Tenemos que entregar algunos regalos! ¡Esto va a ser fantástico! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Eres un excelente reno, Gilbert! ¡Contigo iluminando el camino, llevaremos todos los regalos a tiempo! ¡Oh! ¡Estamos tan elevados! ¡Bien, Caillou! ¡Es hora de llevar el primero! ¿Y qué hago? ¡Te mostraré! ¡Toma mi mano, Caillou! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Eso fue mágico! ¡La magia de la Navidad! ¡Esto fue mágico! ¡Qué divertido! ¡Llevemos otro! ¡Qué divertido! ¡Esto fue un café en pleasedwich! Gracias por ayudarme a llevar los regalos. ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡No lo hubiera podido hacer sin ustedes dos! ¡Esta ha sido la mejor noche buena! ¡Rudolf dice que ya se siente mejor después de usar tu linda bufanda! ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡Feliz Navidad, Gilbert! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta el próximo año! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Feliz Navidad, Caillou! ¡Mami, papi! ¡A que no adivinen lo que hicimos Gilbert y yo anoche! ¡Dimos un paseo en trineo con Santa! ¡Eso suena como un sueño emocionante, Caillou! ¡No fue un sueño! ¡Fue real! ¡Estoy segura que sí, Caillou! ¡Vamos abajo a ver todos los regalos que Santa les trajo! ¡Regalos! Caillou y su familia fueron a una granja de pinos para escoger el árbol de Navidad ¿Qué te parece este, papi? ¡Es grandote! Es muy grande, Caillou Quizás demasiado grande Busquemos un árbol más pequeño Oh, ok ¿Qué te parecen estos de aquí, Caillou? Seguro de que encontraremos uno verde y bonito Y se verá aún mejor cuando tú y Rosy lo hayan decorado Puede ser Oye, ¿qué tal si escoges las últimas decoraciones para el arbolito? ¡Sí! ¡Por favor, papi! ¿Qué les parece este, niños? ¡Sí! ¡Árbol! A Rosy le gusta este, mami Debemos comprarlo Bien, voy a pedirle ayuda a alguien para ponerlo en el carro Tú y papi pueden escoger las últimas decoraciones ¡Oh, guau! ¡Podemos ir, papi! Caillou corrió hacia la tienda Había tantas cosas allí que él no sabía por dónde empezar ¡Oh, papi! Yo no sé qué escoger Yo veo tantas decoraciones increíbles aquí Bueno, necesitamos oropeles, luces y una estrella para la punta del árbol Escoge lo que te gusta y lo pongas aquí Mmm, rojo Azul Dorado Plateado Papi, ¿qué tal dorado y rojo? ¡Buena idea! Estos se van a ver muy bien ¿Y las luces? Hay blancas, de colores y que parpadean Las luces que parpadean ¡Se ven increíbles! ¿Verdad que sí, Caillou? Mmm, ahora necesitamos una estrella ¿Ves a dónde las tienen? Caillou sabía cuál era la figura de una estrella Por eso miró alrededor de la tienda hasta que vio una ¡Allí, papi! Caillou, no deberías salir corriendo de esa manera Sé que estás contento, pero tienes que cuidarte Ok, papi, lo siento Está bien, es que no quiero que te pierdas Fui que vi esta maravillosa estrella y la quiero para el árbol ¡Guau, qué bonita! Vamos a comprarla Seguro que a Mami y a Rosy les va a gustar Vamos a pagar y a regresar al carro Un hombre amable ayudó a Mami y a Rosy a amarrar el árbol encima del auto Caillou quería mostrarles las decoraciones a Mami y a Rosy Que él y papi habían comprado ¡Mami! Compramos todas las decoraciones ¿Qué pasó con el árbol? Está en esta bolsa sobre el carro para protegerlo camino a casa ¡Oh, guau! Ya quiero llegar a casa para decorarlo ¿Ya nos vamos? Sí, Caillou, vámonos ¿Quieres chocolate caliente cuando lleguemos a casa? ¡Oh, sí! ¡Por favor! Yo también ¡Chocolate! Y Rosy Caillou estaba desesperado porque su papi terminara de parar el árbol Quería cubrirlo con todas las decoraciones que habían comprado ¡Ups! Oh, mi hijo ¿Estás bien, Caillou? Sí Estoy bien ¡Gilbert! ¡Gato gracioso! No puedes poner las decoraciones ¡Cuidado con las bolas! ¡Oh, amor! ¿Qué ha pasado aquí? Ustedes se han metido en tremendo lío Lo siento, Mami ¿Podemos poner las decoraciones ahora? Esa es una muy buena idea Caillou ayudó a colgar las coloridas luces alrededor del arbolito Decoró con oropel Y colgó los adornos de las ramas Hasta Gilbert prestó una pata Solo falta la estrella en punta ¿Te gustaría hacerlo, Caillou? ¡Rosy, que lo haga! ¡Qué buen hermano mayor eres, Caillou! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Esta va a ser la mejor Navidad de todas!